hoy vamos a hacer unas empanadas de piloncillo con masa de pan que es para mujer que le llaman o de rancho y tenemos aquí un kilo de harina y tenemos 20 gramos de levadura en polvo y tenemos 250 gramos de azúcar 150 gramos de manteca y le vamos a poner poquita sal poquita sal una pizca de sal y le voy a poner dos huevos a ver cómo nos queda este los huevitos aquí tengo 450 kililitros de agua a ver cuánto se lleva bueno vamos a batirle aquí sale una buena batida aquí que se va integrando todo a ver cómo nos quedan estas empanadas de piloncillo de la masa que se hace el pan de mancho a ver cómo nos quedan, a ver si quedan buenas o no si hay una batalla escota, llaman o no o no porque hay una batalla o si quedan con el norte o no si a ver si hay un polvo es mucho apete un polvo un polvo unos y el le vamos a subir batiendo y al rato volvemos aquí va quedando va quedando ya use 400 mililitros de agua y recuerden que harinas que se llevan más que se llevan menos no todas se llevan lo mismo y también si le ponemos más huevos para llevarse menos agua en esta le pusimos dos huevos tranquilos y además se llevó 400 mililitros de agua ya le dimos con unos 8 o 10 mililitros mililitros de amasado vamos a hacer nuestras empanadas de de piloncillo empanadas de piloncillo le voy a seguir dando otro poquito estos tres minutos y volvemos ya quedó bien y vamos a ya quedó y volvemos un plástico y volvemos bueno así quedó es bonito aquí vamos a hacer unas bolitas de 70 vamos unos 70 grandes de nuestras bolitas 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 ¿Cómo se llama? 30 gramos 30 gramos 30 gramos 30 gramos Gracias. Al rato volvemos. Miren, ya las golié. Salieron 26. Ahora vamos a hacer las empanaditas. Aquí está la lata. Aquí están las ratitas. Vamos a echar manteca. Manteca. Vamos a ver cómo queda. Vamos a echar manteca. Justo. Vamos a echar manteca. A ver como nos queda Agarro este plato Agarro este plato Así Así lo vamos a seguir haciendo A ver cuántas nos salen Dicen que le mira las manitas No sé, pero dicen que la mira muy bien Mira bien Cinco elefantes Dicen que le mira las manitas Aquí le vamos a seguir Vamos a seguir haciéndolas y al rato volvemos Y seguimos Dicen que le vamos a seguir Y así Dicen que le vamos a seguir haciéndolas y al rato volvemos Dicen que le vamos a seguir haciéndolas Un huevito para untarlas y volvemos Aquí Vamos a untarle el huevo Dicen que le vamos a seguir haciéndolas Dicen que le vamos a seguir haciéndolas Aquí le voy a untar a todas Y al rato volvemos A ver si crecieron Les voy a meter algo Cuánto tiempo Miren Así quedaron Nuestras empanadas Los panes Liquísimos Ahí están las empanadas De pironcillo Miren Tienen que partir una Ahí están Ahí están Nos vemos para la próxima Que Dios los bendiga a todos